Arrancamos los primeros minutos del primer tiempo con el dominio, pero creo que se encontraron con ese penal. Y luego vino Cuesta Arriba, un 2-0. Creo que la jugada de segundo gol no la aprecio bien, creo que de atrás la vi como hermano, pero no sé, la verdad que no puedo decir nada y creo que después supimos mantener la calma, pudimos encontrar el gol, sabíamos que teniendo el dominio íbamos a buscar el empate, lo conseguimos, pero bueno, después de un descuido de una pelota parada, volvimos a pagarlo caro. Ahora recuperarnos bien, prepararnos para lo que viene en Perú, sabemos que hay altura, sabemos del equipo que tienen y trataremos de buscar una clasificación para dar una alegría a la gente que hace rato que la está esperando. Regalamos primeros 45 minutos, ellos encontraron el gol con el penal y a raíz de eso, obviamente que ellos supieron manejar esos primeros 45 minutos y en el segundo tiempo ellos comienzan encontrando también esa ventaja de un 2-0 y la respuesta hubo por parte de los jugadores en ir a empatar el partido, pero no alcanza con eso porque obviamente ellos volvieron a conseguir ese tercer gol que le dio los 3 puntos, un rival que venía golpeado, un rival que necesitaba de un triunfo y bueno, y nosotros también lo necesitábamos más que nada para reivindicarnos un poco con nuestra gente, hacer valer nuestra localía y que nos está costando mucho. La realidad es que los partidos son 90-95 minutos y a veces con poco o con mucho no nos está alcanzando, entonces ahí lo dije ya otra vez y se lo vuelvo a repetir, no es generar una molestia ni nada, como se los digo a ellos, lo digo, hay niveles muy bajos a lo que han mostrado en el semestre pasado, entonces cuando individualmente hay rendimientos que no aportan a lo que uno pretende en el funcionamiento del equipo, es muy notorio.